Guerrero lleva un avance del 100% en cuanto a reuniones de comités y 940 médicas y médicos generales inscritos, así lo informó Zoe Robledo, director general del IMSS-Bienestar, durante su informe de avance en el pulso de la salud de la acostumbrada conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han sido 917 comités, asambleas y comités instalados en 917 centros de salud, también tenemos 940 registros de las mil 214 vacantes de médicos generales de Guerrero y en el caso de médicos especialistas para los 25 hospitales de zonas lejanas y de alta marginación de Guerrero se han inscrito 108 especialistas. A nivel nacional hay 4 mil 624 médicas y médicos generales contratados actualmente, la meta por contratar es de 10 mil 474, todavía hay 6 mil 187 vacantes de médicas y médicos generales, a la fecha se han registrado 12 mil 968 aspirantes de todo el país, la convocatoria cierra hoy a las 12 de la noche. En cuanto a la contratación de médicos y médicas especialistas, solo se han inscrito 2 mil 703, lo que representa el 67% de las 4 mil 10 plazas que se están ofertando, por ello todavía sigue abierta la convocatoria. Identificamos estos 282 hospitales que sobre todo están en zonas de alta o muy alta marginación, que se hacen convocatorias, pero muchas veces médicas y médicos especialistas no acudían a esto. Por eso se diseñó que hubiera un bono, un bono de 10 mil pesos para que el salario neto de un médico o médica especialista que trabaja en alguno de estos 282 o trabajará ahí, gane 50 mil pesos. Para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.